Roberto, ¿cómo llega Vallejo ante un universitario? Bien, bien, con muchas ganas de conseguir un buen resultado y que siga dependiendo de nosotros. Sabemos que es un partido difícil, pero va a estar en un lindo marco y bueno, vamos a jugar con todo para que el club siga en primer. Vallejo va a proponer, no se va a quedar atrás. Vallejo tiene que conseguir puntos, así que tenemos que hacer un partido inteligente, sabiendo de nuestras armas y tratando de utilizarla durante todo el partido. Ojalá que sea un partido beneficiario para nosotros, que más allá de jugar con un equipo fuerte como el universitario, que no haya factores extras como el arbitraje y esas cosas. Y el 11 contra 11 seguramente va a ganar el que haga mejor las cosas. Roberto, ¿ves el cariño de la gente, la menor, de los chicos que han venido a apoyar a la decisión? Sí, estamos muy contentos, lo hemos sentido durante toda la semana también con la gente en Trujillo, con las familias. Y bueno, todo lo que estamos haciendo en esta fecha y lo que hicimos durante todo el año, más allá de que las cosas no salieron bien, es por ello. Así que esperemos hacer un buen papel mañana. Éxito, mucha suerte de mañana. Gracias, gracias a ustedes.